Ahora estamos caminando por el centro histórico de Cagliari. Se llama Castedu este lugar y bueno, es muy importante para nosotros, para nuestra gente, porque nuestro equipo se llama igual Castedu, así que es muy importante para nosotros. Lo que me impactó más es la euforia y cómo siente la gente lo que es el Cagliari. El Cagliari es la vida. La verdad que en pocos lugares pasa eso. Te hacen sentir uno más también, que eso para nosotros, para el trabajo que hacemos, a veces encontrarlo es muy difícil. Así que te puedo decir que acá la gente es una maravilla. Y la cosa más linda es que Cagliari no representa una ciudad, sino una isla, un pueblo. La gente se siente representada. Cagliari